¿Su nombre o su apellido? Ok, bienvenido a ustedes también. Les vamos a agradecer y les vamos a pedir. Este es un negocio que de verdad... ¿Su nombre o su apellido? Nelly Margarita Sánchez Sánchez. Ajá, ¿usted representa? El Consejo Comunal del Panteón San Felipe el Fuerte. Y de verdad esto nos llama la atención porque aquí en la comunidad no tenemos ningún negocio que nos expenda ningún producto. Y hay dos solamente. Este que tiene alrededor de un año, no tiene el año todavía y uno que está recién instalado allí al frente. En todo caso, usted como miembro de la comunidad del Consejo Comunal vive en el casco sanfelipeño, en el área comercial de San Felipe. Y ustedes en este momento vienen en defensa de un local que tiene precios especulativos hacia el pueblo. Ajá, en defensa no por los precios especulativos, pero sí del negocio como tal. En defensa no por los precios especulativos, pero sí del negocio como tal. En defensa no por los precios especulativos, pero sí del negocio como tal. Porque es en la única forma... ¿Usted está de acuerdo que el kilo de lentejas cueste 1.500 bolívares? Bueno, de verdad que cuando yo he venido a comprarlo no me los han dado en 1.500. ¿En cuánto se lo venden a usted? En 800, 600. ¿Y usted está de acuerdo que ese sea el precio? Bueno, si ella me dice... Si yo no lo consigo en ninguna otra parte, y aquí lo voy a conseguir al precio que ellas me los venden, pero de verdad que no me los habían vendido. Dulce López, coordinadora regional del Zunde y Aracuy. ¿Usted cree que es justo eso, señora? ¿Usted tiene hijos? ¿Usted cree que es justo eso? ¿1.500 el kilo de lentejas? Bueno, no estoy de acuerdo. ¿Usted sabe cuánto cuesta la caraota? ¿El kilo de la caraota cómo está legalmente? ¿60 bolívares? ¿Cómo se está comprando? ¿Uno no está...? Aquí conseguimos productos vencidos. ¿Cómo se está? Estamos haciendo un procedimiento. Más bien, si se van a quedar acá... Conseguimos algunos productos vencidos. ¿Qué nos tienes que decir acerca de esto? O sea, ¿esto es legal vender productos vencidos? Esto es un ilícito tipificado en la ley de precios justos que contempla también sanción administrativa. Esto es expendio de alimentos vencidos. Esto es más que un ilícito, es un pecado. Bueno, vender comida vencida que quizás a una persona adulta no le haga daño, productos para hacer helados que posiblemente sean consumidos por niños, niños que posiblemente puedan tener alguna enfermedad en el estómago por consumir alimentos vencidos. O sea que al comerciante no le importa la salud del pueblo venezolano y la salud del niño. Pero a ellos lo que le importa es obtener su ganancia. ¿También está vencida? Ajá, ¿qué pasa con la leche? La leche le borran la fecha de vencimiento. Entonces, imagínate tú, nosotros podemos estar consumiendo un producto vencido, o sea, puede o no puede estar vencido. Al adulto quizás no le haga daño, pero estamos atentando contra la salud de los niños. Entonces, ¿se consiguió realmente delitos en este...? No, es otro ilícito tipificado en la ley de precios justos, que es la alteración fraudulenta de precios. ¿Cuándo se le borra al producto el PB justo o la fecha de vencimiento? 98 con 68. Lo tenemos, lo están vendiendo en 180. Contempla un ilícito tipificado en la ley de precios justos, que es la especulación. Es el precio excesivo. Un bolívar por encima del precio tipificado en Gaceta, el que determine el ejecutivo, que es el precio regulado, o por encima al que está establecido el PB justo, que es el que viene troquelado en el empate. Es que aquí hay un concurso de ilícitos, acá, en este negocio pequeño. Pero eso es lo que yo te explico. Que atenta a toda la salud del pueblo, el vender mercancía de consumo vencida. Eso, además de que es un ilícito, es un pecado. Es un pecado. Vender productos de helado que van a consumir los niños, vencidos. 25 mil bolívares. Ajá. Y lo que yo gasté en flete. Tú no metes apellido. Y lo que pagas en local. No, yo no voy en eso. No vas a declarar. No, yo no tengo nada que declarar. De verdad que no, o sea, pero tú tienes las lentejas de 1.500 bolívares, ya te está diciendo que tienes un sobreprecio. Ahí está la factura. Los alimentos vencidos. Mira, de alimentos vencidos hay solo dos que son ahí, y es verdad, y lo reconozco. Pero ni siquiera lo al día los sacamos de una vez. Y los alimentos que tienen sobreprecio, en este caso los cereales que están marcados en 98. y tienen 180 en el precio ahí. El precio nuevo es a 180 bolívares. El error será de todos los comerciantes, cuando nos hagamos un precio nuevo. Pero tienes el precio PVP justo, marcado en 98 bolívares. Tú sabes cómo es. No, no, yo estoy viendo el precio justo, marcado en PVP. Sí, ¿no, amor? Sí. Sí, lo vamos a ver. Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Ahí tienen los nomores. Salud. Buenas tardes. Bueno, estamos haciendo la inspección acá debido a una denuncia.